Muy buenas, somos el grupo AstroVEAC, nuestro grupo se llama así porque vamos a tratar sobre astros menores y BEAC porque son las iniciales de nuestros nombres. Bueno, somos cuatro estudiantes de diferentes islas, tenemos a Ventora Ayala de Tenerife, a Elsa Artiles y a Carlota Pestano de Gran Canaria y Andrea Jauregui de Fuerteventura. Vale, el reto que más adelante va a explicar mi compañera consistía en calcular la periodicidad de la reflexión de la luz de un asteroide, concretamente el B5776. A su vez, realizamos actividades complementarias como la visita al Observatorio de Izaña en el Teide, ese que pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias. Allí visitamos un par de telescopios que están presentes porque nos permiten detectar los asteroides, que sin él no habría reto al resolver. A su vez, también pudimos visitar las instalaciones del Parque Tecnológico de Tenerife, INTECH, y también pudimos ir a la sede de Tenerife del Instituto Español de Oceanografía. Al inicio de este campus, el astrofísico Miquel Serra nos propuso un reto, calcular la curva de luz de un asteroide, un verdadero desafío para unos jóvenes e inexpertos en el campo de la astrofísica. Pudimos darnos cuenta de que primero necesitábamos comprender lo que estábamos haciendo, entender los conceptos. Primero, debíamos conocer el objeto, saber que un asteroide es un cuerpo menor perteneciente al sistema solar compuesto por rocas con carácter reflector, es decir, que actúan como un espejo. Este es el asteroide, se supone, y la luz reflecta. Y esa es la luz que podemos ver. Estos asteroides suelen encontrarse en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, y en nuestro caso es el objeto B5776. Fue descubierto en 1998 y hasta el día de hoy, nadie ha calculado su curva de luz o al menos no la ha publicado. Después, no podíamos pasar directamente a hacer el trabajo, teníamos que entender y dominar qué era una curva de luz. Aquí podemos ver que es una gráfica en la que enfrentamos la magnitud o el flujo de luz frente al tiempo. En estas curvas, en nuestro caso, deben ser periódicas porque un asteroide suele seguir una periodicidad. Y a partir de estas curvas podemos sacar muchísima información sobre los procesos físicos que las producen y también constreñir teorías sobre ellas. Y finalmente, pero no por ello menos importante, entender por qué este trabajo es tan importante. La importancia del estudio de los asteroides. En primer lugar, hay posibilidad de que exista un futuro energético que pueda beneficiar nuestro planeta. En segundo lugar, que hay posibilidad de encontrar agua fuera de nuestro planeta. Y en tercer lugar, que conociendo el estado dinámico de estos asteroides podemos mitigar efectos de colisión en el futuro. Bueno, Casasteroides es una aplicación utilizada para localizar asteroides a partir de quintetos o tercetos de imágenes que son cinco o tres imágenes capturadas de forma consecutiva por un telescopio. A su vez, en la aplicación podemos botar las detecciones de otros usuarios. Estas dos acciones nos permiten obtener puntos. Dependiendo del nivel en el que te encuentres en la aplicación, puedes realizar diferentes actividades. Hay cuatro niveles. El primero, el de usuario, que es únicamente para botar y detectar. El astrónomo 1, que es el primero que decide si realmente en los quintetos hay un asteroide y si este está bien centrado. Y el astrónomo 2, aparte de las labores anteriores, puede alinear los quintetos y descargar datos sobre esto. Y por último, el superastrónomo, que tiene el máximo poder sobre las decisiones de labor de la aplicación. A los participantes del campo de la ciencia y la tecnología de Canarias se nos ha otorgado el nivel de astrónomo 2, por lo que hemos utilizado el Casasteroides como una herramienta de trabajo para realizar nuestro reto. Aquí podemos observar la parte de la aplicación donde podemos buscar esos asteroides o, como bien dice la palabra, cazarlos. En esta es la parte donde botamos las detenciones de otros usuarios, que debo decir que nos hemos pasado mucho tiempo en esta parte. Y esta última es el ranking de los usuarios. Para empezar a realizar nuestro reto, hemos analizado los quintetos de nuestro asteroide y los hemos alineado para hacer coincidir los parámetros de velocidad y trayectoria. Como decía mi compañera, los datos, una vez que estaban alineados, es decir, una vez que le explicábamos al programa o le introducíamos dónde estaba en cada imagen de las que había tomado el asteroide, pudo sacar una serie de datos que se llaman la fotometría, que sumó, los organizó y esto nos lo pudimos descargar en un formato de tabla de Excel en la que nos aparecían una serie de factores. Uno era el tiempo, que nos aparecían días julianos, que es desde un punto determinado se empiezan a contar los días y no hay horas, sino hay decimales de días directamente. La magnitud relativa, que es el flujo de luz, que es simplemente la comparación entre la luz que nos llega de este asteroide y la de otras dos estrellas y el error relativo, que en nuestro caso era muy muy pequeño, era de milésima y que a pesar de que está representado en la gráfica tampoco se puede ver. La gráfica era de fase frente, de magnitud relativa frente a fase y esta fase es la parte en la que teníamos que buscar cuál era el periodo. La fase es el porcentaje de una vuelta que ha dado el asteroide mientras se mueve y consiste en dividir el tiempo que ha pasado en 10 julianos entre un periodo, que dejamos como variable, y quedarnos con los decimales de ese número, que es las vueltas que ha dado, para poder ver en qué parte de esa vuelta está en cada punto de las observaciones que tenemos. Y el error relativo tiene que ver sobre todo con la contaminación que haya en el momento y pueden haber error también por las estrellas por las que pueda pasar o por rayos cósmicos. Nosotros conseguimos a través de ensayo de error cuadrar un periodo de 3,86 horas. En vez de ponerlo un día juliano, estuvimos trabajando con un conversor y con horas directamente para que fuera más sencillo y conseguimos cuadrarlo de forma que hubiera una periodicidad más o menos clara. Una vez tuvimos la periodicidad, pasamos los datos a un programa de representación matemática que se llama GeoGebra y lo pusimos como cálculo de una variable para que nos intentara averiguar qué función estaba siguiendo de patrón esos datos. Y pudimos probar con varios tipos de funciones exponenciales, logarítmicas, pero como era lógico y al haber una periodicidad, la función que más se acercaba a la realidad era la de seno. Pudimos comprobar que al variar el periodo, la función de seno aumentaba en frecuencia, lo que significaba que intentaba cuadrar mejor los datos. Pero al cuadrarnos con nuestro periodo en una función de seno de frecuencia más abierta, significa que la media es algo más correcto. Los puntos que se pueden ver que están muy arriba son esos errores de los que hablé antes que podían ser causados por el paso por estrellas, por ejemplo. En esta representación acabamos llegando a la conclusión de que además de ser el seno, como había una especie de picos, que nos podía cuadrar la función de valor absoluto de seno. Y dejamos el resto de parámetros como variables que fuimos cambiando hasta que nos coincidió con nuestra función más o menos. Esto lo hicimos con el objetivo de acercarnos lo más posible a un trabajo real que tendría que hacer un astrónomo, ya que la siguiente parte sería estudiar la superficie de este asteroide. Y para ello habría que darle una función a esta fase para poder estudiarla. Bueno, aquí podemos observar que en el asteroide que estamos estudiando, esta imagen ha sido de la Jet Propulsion Laboratory, de la NASA, podemos encontrar que justo en ese punto en el que nosotros lo hemos estudiado, que han sido unas seis horas de una misma noche, la noche del 29 de noviembre y el 30 de noviembre del 2017, estaba, vamos a decirlo, casi alineado, por lo cual ha sido más fácil. Sin embargo, recalcamos que de esta esteroide solo conocemos la primera vez que se visualizó y su nombre. No teníamos ni el radio ni el diámetro, por lo que intuimos que su periodo es de 3,86 horas. Gracias a este estudio que hemos podido realizar, nos hemos dado cuenta de la complejidad que realmente tiene una investigación científica, porque a diferencia de otros asteroides, nosotros no pudimos obtener ningún dato ni del Jet Propulsion Laboratory, ni de otras páginas, porque este no había sido registrado. Solo pudimos obtener más o menos la distancia en la que estaba y estaba en el cinturón principal, pero entre Marte y Júpiter, pero poco más, así que la investigación es original, dentro de lo que cabe. Muchas gracias. Estos son los patrocinadores del campus, a los que queremos agradecerles todo lo que nos han proporcionado, y a los compañeros también y profesores. Gracias. 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 Gracias.